Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy tu nuevo amigo Leo Pacheco. Y estoy totalmente seguro que estás aquí frente a la pantalla porque alguien te invitó a ver una súper oportunidad y te dijo que con esto que tú ibas a ver, ibas a entender cómo poder tener salud primero, cómo poder hacer dinero y cómo ser feliz. ¿Qué tal eso? Ah, estoy totalmente seguro que dijiste, ¿sabes qué? Mándeme a ver qué es esta gran oportunidad que realmente tú me quieres mostrar. Es una presentación especial para Colombia. Así que, pues, sin más, te pido que abras tu mente. Prestes mucha atención porque lo que vas a ver a continuación estoy totalmente seguro que te va a impactar. Por eso esta presentación especialmente para Colombia lleva todo el sabor, el sabor del café, ¿cierto? El sabor delicioso del café. Porque el café es un negocio de hábito. Ya que la mayoría de las personas en el mundo, el 90% de las personas toman café. ¿Acaso no han conocido a alguien que tome café? Yo estoy totalmente seguro que sí. Después del agua es la bebida más consumida del mundo. Se dice que después del petróleo es el bien más comercializado del mundo. El consumo del café está extendido por todo el mundo. Más de 3 mil millones de tazas se consumen a nivel mundial diariamente. Sus seguidores difícilmente quieren dejar de consumirlo. Cada persona que empieza a consumir café y que lo deleita muy difícilmente lo va a dejar de consumir. Por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿A ti te pagan por tomar café? ¿A mí sí? A mí sí. Leo, pero cuéntame cómo es eso. ¿Cómo así que me pueden pagar por tomar café? Claro que sí. Aquí te pagamos por tomar café. Pero antes contextualicemos un poco. Tenemos a nivel mundial dos grandes problemas. Uno de ellos es la falta de dinero. Y el otro es la falta de tener una buena salud. Aquí en DXN tenemos la solución a esos dos problemas. Para que me entiendas un poco más de lo que se está hablando, te voy a hacer una pequeña reseña de lo que es DXN. Pues primero que todo, entiende que DXN es una compañía que viene de Malasia. En el año 1993, el doctor Lin Siu Jing fundó la compañía. Ya tiene 30 años de estar haciendo personas felices, con buena salud y con mucho dinero. Tiene presencia en más de 180 países, con más de 14 millones de distribuidores a nivel mundial. Es el rey del Ganoderma, la compañía número uno a nivel mundial de Ganoderma. Y en Colombia tenemos ya 10 años. Este 2023 estamos cumpliendo 10 años de estar en Colombia, llevando a todas las familias la gran oportunidad. DXN es una compañía que tiene el control total de sus cultivos, la producción, la fábrica y la distribución de sus productos. Pero bueno, Leo, nos estás hablando de la compañía. Y al principio me hablaste de un café que me pagarían por tomar café. Pero es que para que tú puedas entender de qué te estoy hablando, del por qué te van a pagar, primero tenías que ver esta información. Ahora, ¿qué es lo que cultiva la compañía? ¿Qué es lo que produce realmente? Bueno, la compañía cultiva algo que se llama Ganoderma lucidum. Esto es un hongo que viene usado en el mundo desde hace más de 4 mil años. Se dice que es el rey de las hierbas, la hierba de la eterna juventud, la hierba o el hongo de los emperadores. Es un hongo que es 100% alcalino. ¿Qué quiere decir alcalino? Que es algo totalmente sano, que ayuda al cuerpo, que es saludable. Tiene más de 200 nutrientes, 154 antioxidantes. Miren, Ganoderma lucidum, este hongo, se empieza a consumir y va a hacer en tu cuerpo un escaneo. Te va a desintoxicar, te va a equilibrar todos tus sistemas, te va a regenerar tus órganos y te va a rejuvenecer. ¿Quién no quiere verse bien? ¿Quién no quiere sentirse bien? Pero la gente está cansada de tantos medicamentos y deben encontrar una oportunidad diferente, una opción diferente, pero que sea saludable. Por eso Ganoderma es el elemento natural con mayores beneficios para la salud hasta ahora conocidos. Tú puedes fácilmente investigar en la página pubmed.com, colocas Ganoderma y vas a encontrar un montón de información sobre este hongo que es 100% alcalino. ¿Y qué es eso de alcalino? A ver, ¿cómo así? Háblame un poquito Leo de eso, porque realmente me estás hablando en otro idioma y yo no entiendo muy bien qué es eso de alcalino. Pues la alcalinización es muy importante porque desintoxica nuestras células, permite que éstas se nutran adecuadamente. Es importante para mejorar en la reparación de tejidos. Frena el avance del cáncer, combate múltiples enfermedades y aporta energía y lucidez. El 95% de nuestra energía depende de una adecuada oxigenación. Entonces, alcalinización es sinónimo de oxigenación. Lo que es alcalino es bueno, lo que es ácido es enfermedad. Si tú tienes un pH alcalino en tu cuerpo, vas a estar bien. Pero si tienes un pH ácido, vas a estar enfermo o vas a estar enferma. Todo esto lo ha dicho tres premios Nobel. Alfred Pissinger, Otto Warburg y Linus Paulin fueron premios Nobel de la medicina, lo cual ellos hablaron sobre lo importante que es la alcalinización del cuerpo, que se puede curar muchas enfermedades, incluso prevenir todas las enfermedades teniendo un cuerpo alcalino. Y eso es como se hace, con una excelente alimentación, con ejercicio, con mente positiva y suplementando con ganoderma lúcido. Leo, pero a mí ese ganoderma, ese hongo, como que se me hace un poco difícil consumirlo. Calma, paciencia, por favor, que ya te voy a dar todos los datos que tú necesitas para empezar a consumir ganoderma de la manera más rica y divertida posible. ¿Pero por qué la gente necesita ganoderma? Mira, la gente se está enfermando por dos causas principales. Primero, la acumulación de toxinas. Y esto se debe a qué? Al medio ambiente, a los químicos que consumimos en medicamentos y alimentos, y al desequilibrio en los sistemas del cuerpo. Todo esto hace que tú te enfermes y no puedas tener la vida que realmente te mereces. Así que si ahora tienes dudas de cómo es que tú vas a consumir ese honguito maluquito que vimos allí, pues déjame decirte que aquí en Colombia tienes diferentes formas de consumir ganoderma lúcido y otras hierbas y hongos adicionales. Por ejemplo, ganoderma lo puedes consumir en café negro, en café mocha, en chocolate y en cápsulas. También tenemos otras bebidas como lo es el noni y la flor de jamaica que vienen en unas bebidas fermentadas. Y la poderosa espirulina, que es el alimento más completo hasta ahora conocido. ¿Ok? Alimento más completo. Tiene absolutamente de todo. Y aquí lo tenemos en una presentación de pastillas de espirulina. También tenemos una línea de cuidado personal y de belleza, la cual también viene con ganoderma. Tenemos shampoo, jabón, shampoo para el cuerpo, crema dental, aceite para masajes, crema de árbol de té y labiales con ganoderma. Así que pues en estos momentos ya sabes cómo puedes consumir los productos. Así que no solamente por dentro, sino también por fuera para que te veas muy, muy, muy bien. Aquí con esto te puedo decir que tenemos la solución para el problema de salud. ¿Ok? Empecemos a consumir ganoderma en cualquiera de las presentaciones que les acabo de mostrar. Y ese problema se acabará. El otro problema es el problema de la falta de dinero. Los bolsillos vacíos. Las billeteras digitales, qué sé yo, como lo quieran llamar. Y aquí otra vez esa frase. ¿Te pagan por tomar café? Imagínate si se sirven más de 3 mil millones de tazas a nivel mundial todos los días. ¿Será que no tendremos una oportunidad de tomar café? ¿De ganar por tomar café? Claro que sí. Todo buen negocio siempre está acompañado de un muy buen café. Por eso en DXN te damos la oportunidad que tú puedas hacer parte de la compañía de una manera muy sencilla y asequible para todo el mundo. Puedes pagar un kit básico, el cual va a tener un valor de 73 mil pesos y vas a obtener tu código de membresía. Todos los productos los vas a tener a precio distribuidor. Vas a poder ganar comisiones por tus propias compras y por la compra de tu equipo de trabajo. Vas a tener tu plataforma web donde vas a encontrar toda la información. O puedes comprar un kit clásico de 131 mil pesos con los mismos beneficios del que te acabo de mostrar, del kit básico, pero adicionalmente con una caja de café con 20 sobres. O también puedes hacerte a un kit premium de 186 mil 100 pesos, el cual tiene los mismos beneficios, pero viene con un tarro de cálculas de GL y cálculas de RG, que son ganoderma puro, ganoderma bebé, ganoderma adulto, que apoyan el cuerpo en la desintoxicación y el equilibrio. ¿Sí? Y también puedes entrar con un IOC que tiene un valor entre 519 mil y 544 mil, que más adelante te voy a mostrar qué productos puedes obtener con estos paquetes. Bien, de esa manera ya tú puedes hacer parte de la compañía con el paquete que tú quieras y vas a empezar a tener muy buena salud, buen dinero y felicidad. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo ganamos entonces? ¿Listo? ¿Me afilio? ¿Y qué sucede? Bueno, DXN tiene un sistema de distribución que es el poder de la recomendación. ¿Cómo es eso, Leo? Así que el poder de la recomendación. Pues simplemente tú recomiendas algo que ya has consumido, tú recomiendas algo que ya has comprado, que estás utilizando, que vistes, que te comes, que tomas, en fin. Si te gusta, lo recomiendas, ¿cierto? Es lo mismo aquí. Aquí recomendamos a otras personas que consuman ganoderma, que empiecen a tomar café y les van a pagar por eso. Y cuando lo recomendamos, pues la compañía nos da unos tremendos beneficios. ¿Por qué se hace esto? Porque así de esa manera no hay intermediarios, no hay mercado tradicional, no hay propaganda. DXN es un negocio basado en la promoción y venta del estilo activo y dinámico, el voz a voz, que hoy en día el voz a voz principalmente se hace por las redes sociales. Y tenemos que pagar por eso. Si no queremos, no pagamos. Si queremos llegar mucho más rápido, pues pagamos. Pero en las redes sociales normalmente hablamos con personas, les comentamos, publicamos algo, ponemos un estado, una historia y eso se va haciendo en grande, ¿cierto? O también podemos hacer esto construyendo red de consumidores por medio de la venta, al por menor y o al patrocinio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo construir, óyeme bien, una red de consumidores, los cuales yo les estoy vendiendo o los estoy patrocinando. O sea, los registro y los afilio a la compañía debajo de mi código para que podamos hacer un equipo de consumidores y empezar a ganar en equipo. TXN es la empresa multinivel con dos planes de compensación en simultáneo. El primer plan de compensación es el plan de pagos Unilevel. Quiere decir que tú puedes tener cualquier cantidad de invitados, puedes traer directos tuyos, frontales. Aquí los puntos son acumulables para porcentajes y rangos. No se pierden los puntos. Tienes un código internacional. Eso quiere decir que puedes hacer negocio a nivel mundial sin ningún inconveniente. El plan de pagos tiene una comprensión dinámica para que no dejes de ganar por personas que ya no hagan el negocio. Vas a poder participar en viajes internacionales e incentivos en efectivo. Bonos compartidos mundiales, código vitalicio y heredable. Los rangos no se pierden. La recompra mensual es entre 30 y 100 puntos, lo cual es muy inseguible para todos. No se pierde el código en caso de ausencia. Te pagan por tus propias compras. Muy importante. Conozco, creo que una compañía adicional que paga por las compras, pero con unas condiciones diferentes. Aquí tú compras y te pagan. Ok, la única condición es hacer mínimo 30 puntos al mes. Te pagan aunque te superen en rango. Eso muy poco sucede. Aquí, si te superan en rango, igual tú vas a seguir ganando algunos bonos. No todos, pero sí algunos bonos. Igual vas a seguir ganando dinero, ¿cierto? Para que me entiendan mejor este plan de compensación, veamos cómo es que se acumulan esos puntos y cómo es que tú creces. Inicialmente, te estaba comentando que te pagan haciendo mínimo 30 puntos, pero esos 30 puntos que tú haces este mes quedan acumulados para el siguiente mes. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás a 30 puntos, te van a pagar a un 6%. Pero si ya tú llegas a 120 puntos, te van a pagar un 9%, ¿bien? De tus propias compras. Luego, con 400 puntos al 12%, con 800 puntos al 15%, con 1,300 puntos al 18%, con 1,800 puntos al 21%, y ahí ya has alcanzado el rango de agente estrella. Aquí, en este caso, ya te toca hacer 100 puntos mensual para poder cobrar al 25%. Eso es excelente. Tienes un rango. ¿Y cómo lo lograste? Acumulando puntos. Tú solo o con equipo. Así como te muestro allí, tú puedes, tú solito con tus propias compras o tú sola, vas a poder llegar a este rango. Pero si lo haces en equipo, será mucho mejor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante todo cambia. Luego te dice DXN. Si tú puedes tener alguien debajo de ti que también alcance el mismo rango tuyo, pues ya tú vas a ser un agente estrella calificado al 27%. Con dos directos que se conviertan en agente estrella, ya tú estás al 29%. Y con tres alcanzas el tercer rango, que es estrella rubí, y estarías al 31% y disfrutando de otros bonos. Con cuatro agentes estrellas estarías al 33%, con cinco al 35% y con seis te convertirías en diamante. Y de aquí en adelante es donde la cosa se pone bien chévere, bien bacana, porque aquí ya tú prácticamente vives de los ingresos de DXN. Básicamente es así. Mucha gente habla sobre que aquí te puedes pensionar y otras cosas, pero no es literalmente así, sino que de esta manera tú puedes conseguir el valor incluso mucho mayor que el de una pensión en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años. En definitiva hay mucho menos tiempo que cuando tú te has logrado pensionar como empleado. De aquí en adelante hay 20 rangos más hacia arriba, lo que hace que en DXN el plan de pagos sea una carrera impresionante, porque vas a poder ir subiendo de rango según tú vayas haciendo tu esfuerzo. El segundo plan de pagos es un plan de pagos revolucionario, se llama IOC o Easy on the Cake, que es la cereza sobre el pastel. O sea, este es el adorno del pastel que viene siendo el plan de pagos que te acabo de nombrar. Te quiero hablar de siete beneficios con este plan de pagos IOC. Primero, sin mantenimiento, sin igualar o emparejar líneas, bono Unilever, vas a comprar una sola vez y cobrar por siempre. Obtienes productos de DXN por valor de tu compra a precio distribuidor, o sea, el valor que tú pagas, te vienen productos, te activas como miembro vitalicio e internacional de DXN. Te activas también para ganar comisiones en el plan de pagos por recompra mensual, así como con todos sus beneficios. Tienes acceso a todas las capacitaciones, presentaciones y simposios que brinda la empresa. Tienes capacidad de incrementar tu porcentaje de comisión por IOC hasta tres oportunidades. O sea, puedes ganar tres veces más con el paquete IOC solo por adquirir tres paquetes. Bien, y es un negocio a escala internacional. Así de esa manera tú vas a poder invertir entre 519 mil 300 pesos y 544 mil y escoger cualquier paquete. Lo que te muestro aquí a continuación, que viene cada uno con productos ya establecidos. ¿Ok? Entonces tú dices yo quiero este que me puede costar, no sé, 519 mil 300 o el que me vale 525 mil 600, el que tú quieras. Luego que ya tú escoges tu paquete y dices listo, voy con todo. ¿Y ahora qué? Bien. Ahora es lo siguiente. Hay tres tablitas aquí. La amarilla, que está del lado izquierdo, te dice que si tú compras un paquete IOC e invitas personas debajo de ti. A que también compren su paquete y ellos al mismo tiempo van activando personas debajo de ello, hasta la onceava generación de XN te va a pagar entre un 15% y un 5%. De la siguiente manera, si invitas personas en tu primera generación, vas a poder obtener el 15% del ISV. Este es el valor comisionable de 259 mil pesos y el 15% serían 38 mil 850. Luego, si ellos a la vez invitan también personas, tú ganarías el 10% y serían 25 mil 900. Y desde la tercera generación hasta la onceava, generarías un 5% de ese ISV. O sea que serían 12 mil 950 pesos por cada persona que entre en tu red. Tal vez aquí te parezca poquito, pero ahora te voy a mostrar las proyecciones. Pero si tú dices yo quiero comprar dos paquetes, listo, al comprar dos paquetes invitas lo mismo, gente debajo de ti y ellos también van a invitar otras personas y ganarías por la primera generación 64 mil 750, por la segunda generación 38 mil 850 y desde la tercera generación hasta la décima vas a ganar un 10% que serían 25 mil 900 y en la onceava generación un 5% que serían 12 mil 950. Y si deseas puedes comprar tres paquetes IOC. Estos tres paquetes te van a generar un bono del 30% por tu primera generación, 77 mil 700 pesos, un bono del 20% por tu segunda generación, 51 mil 800, y un bono de tercera generación hasta la novena generación del 15% por 38 mil 850. En la décima generación serían 25 mil 900 que es el 10% y en la onceava generación el 5% que son 12 mil 950. ¿Cuántos paquetes debes comprar? Pues pregúntale a la persona que te invitó a ver este video que te diga qué es lo que más te conviene, si uno, si dos o si tres. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que tú vas a darte cuenta que solo invitando dos personas puedes generar buen dinero. Bien, sería así. Tú invitas dos, ellos a su vez invitan dos, que ya serían cuatro, y luego ellos invitan a otras personas, cada uno dos, que serían ocho, y luego dieciséis, y luego treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, ciento cincuenta y seis, quinientos, doce personas, y dos mil cuarenta y ocho en el onceavo nivel. ¿Y cuántas personas tú invitaste? Dos. Y estaría ganando desde setenta y siete mil setecientos en la primera generación hasta veintiséis millones quinientos veintiún mil seiscientos en la onceava generación. ¿Te parece? Si te parece mucho, mucho dinero, te digo, no te preocupes. Esto es simplemente, son ejemplos de lo que tú puedes generar, porque realmente puedes generar mucho más. Ahora veamos un ejemplo, donde tú compras un paquete IOC, invitas solo a seis personas, y esos seis invitan cada uno seis. ¿Y cuántos paquetes compraron cada uno? Un solo paquete IOC. Bien. Y mira, pasaría así, de obtener por tu primera generación de seis personas invitadas, doscientos treinta y tres mil cien pesos, a tu onceava generación de más de trescientas millones de personas invitadas a más de cuatro mil millones de pesos. O sea, esto es algo que parecería absurdo, tanto dinero. Ese dinero está allí. ¿Cuánto puedes tú sacar de allí? Porque hay gente que te puede decir que no, eso es irreal. ¿Sí? Pero realmente el dinero está allí. Tú puedes sacar la cantidad que tú desees, invitando personas y haciendo tu equipo de trabajo. ¿Y qué debes hacer? Solamente comprar un solo paquete IOC. Este es un ejemplo de comprando uno solo, mínimo uno solo. Puedes comprar lo que tú quieras. ¿Ok? Ahora, tenemos diez formas de ganar en DXN. La primera es el bono IOC, del cual te acabo de hablar. La segunda es la venta directa, donde tú puedes generar un 33%. Luego está el bono grupal, donde ganas del 6% al 21%. El bono de estrella del 25% al 37%. Bono de desarrollo del 15% por tus primeras cinco generaciones de agentes estrella calificados o con mayor rango. Luego está el ingreso compartido internacional, que es del 2%, que logras cuando llegas a diamante. El bono de liderazgo, que es del 15%, que logras cuando ya eres diamante y empiezas a generar diamantes debajo de ti. El incentivo de viaje de formación del 2%. El incentivo de teléfono, que te lo pagan una sola vez por 1.360.000. Y el incentivo de viaje, que también te lo pagan una sola vez por 8.160.000 pesos. Si quieres saber cómo se gana cada bono de esto, pues comunícate con la persona que te invitó a ver el video para que te mande también un video cortico de cada uno. Y si nadie te ha invitado, solo en caso de que nadie te haya invitado o te invite yo, te comunicas conmigo y yo te voy a dar la información que necesitas para salir de dudas y que tomes la decisión de afiliarte a DXN. Así que, mis queridos amigos y mis queridas amigas, esta es la oportunidad de DXN. No te la pierdas por nada en el mundo. No te dejes distraer con cosas llamativas que de eso tan bonito no dan mucho. Eso ya lo probé y es así. Así que, comunícate con la persona que te invitó a ver el video para que hagas parte de la compañía. Déjame la información a mí, si nadie te ha invitado, y empecemos a construir historia. Empecemos a generar dinero, salud y felicidad. Gracias por haber tomado este tiempo para esta gran información. Espero que te haya gustado. Dale me gusta, compártelo con tu gente, suscríbete al canal si lo estás viendo en YouTube. Síguenos en la página de Facebook si lo están viendo en Facebook. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.